En el barrio El Dorado, un ciudadano de 22 años de edad resultó herido en el momento en que se encontraba a las afueras de una vivienda. Hasta este lugar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta arremetieron contra su integridad, dejándolo malherido. Este ciudadano fue identificado como Yebrail Eduardo Vázquez Vergel, quien de manera inmediata fue trasladado hasta el Hospital Regional para valoración médica y, posteriormente, ser intervenido quirúrgicamente al presentar más de cinco impactos con armas de fuego. Un hecho lamentable en lo que fue este barrio, se afecta la convivencia donde un ciudadano es trasladado a lo que es el hospital, presenta unas heridas por arma de fuego. Una vez conocida el motivo de policía, se realiza lo que tiene que ver el despliegue institucional con todo el componente estratégico de investigación criminal e inteligencia. Estamos a la espera de que arroje algún resultado de estas investigaciones. En la actualidad, Vázquez Vergel continúa bajo observación médica en el centro hospitalario. Por su parte, la Policía Judicial adelanta el proceso investigativo para determinar las causas e identidad de quienes se arremetieron contra la integridad de este joven, causándole diversas heridas de consideración. Gracias. 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 Gracias.